Música Vuelve en el futuro que haga fecha de brazos Vuelve en el piso sin querer, sin ir a Dios Vuelve en el paso para no sentir tus brazos Vuelve en el silencio para no escuchar tu voz Mi nombre llego que encierto dijo Mi tempestad me a la vida sin ti Y ahora que te mandas, llévasme y me quedas Vuelve en el silencio para no sentir tus brazos Vuelve en el silencio para no sentir tus brazos Y en la mañana se lo reto a mi sol Mi nombre llego que siento lindo Mi tempestad de a la vida sin ti Y ahora que te vas a dar Llegas de mi vida entera O se me ha cumplido Ver el tiempo que te traje para ti Y ahora que te vas a dar Te cuento que el amor espera Lo que no puedo hacer Lo que no puedo hacer La vida es de ti Sé que me estás contando el aire Llegas de mi mundo que te va Hay un potencial de perderte Yo estoy poniendo en la humanidad Sé que me estás contando el aire Llegas de mi mundo que te va Sé que tu último sufrió Yo estoy poniendo en la humanidad Y ahora que te vas a dar Te cuento que el amor espera O se me ha cumplido Ver el tiempo que te traje para ti Y ahora que te vas a dar Te cuento que el amor espera Cuento que el amor linda Llegas de mi mundo que te va a dar de ti Oye, está todo mandado ahí. Ya tenemos todos ahí, ya no voy a. Oye, ¿me olvidás? Que el miedo que tengas que ir a mí. Que ahora que te pongo a la cara, que cuenta que no te despega. Yo creo que no voy a ir más. Yo creo que no me olvidaré de ti. Como el niño me vestí. Mira, ¿sí? Sí, vamos. Ya vamos, vamos. Gracias por ver el video.